Hola, soy Hailey y soy de St. Cloud, Minnesota y estoy aquí para hablar acerca de mi experiencia con los cinches. De recién, mi compañera de cuarto traió su colchón a mi departamento y tenía los cinches adentro. En el principio, yo no sabía qué era, si era mojo o era un insecto, no sabía y yo tenía mi cara tan cerca a la colchón y ahora estoy traumatizada porque me dio cuenta que era un cinche. Y llamé al dueño de mi apartamento y él me dijo que si yo puedo venir y usar los pesticidas por los cinches. Y él vino y se fue y la misma noche yo encontré dos macinches en mi cuarto y yo grité y hice mi baile de locura y empecé mi propia investigación porque sabía que los pesticidas no funcionaban. Entonces, encontré en la internet los bad bug guys, los hombres de los cinches y como utilizan recuperación térmica para librar todo de los cinches. Y es la única manera que pueden matar las cinco edades de los cinches. Y ellos son muy profesionales y usan el calor para matar todo y ahora yo no tengo ningún problema con los cinches. Yo puedo dormir, no estoy tan traumatizada y puede, si usted tiene un problema con cinches, yo recomiendo que llamen a ellos porque ellos saben mucho acerca del problema y este funciona, los pesticidas no. Y ellos no hablan español pero pueden ayudarle. Gracias. 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 Gracias.